Acá empezaron las clases Y estos Estos changos Primero tienen que ir a clase Y segundo tienen que ir Si nosotros los tenemos hasta tarde Mañana Tilcara amanece sin noticias Ni buenas ni malas, pero sin noticias Porque ellos son Los diareros, los canellitas de Tilcara Son los que venden en el diario acá Seis de la mañana el tipo ya tiene que andar Arrancar desde el tramo Así que no hay joda para esto Que chupar, que bailar Terminan acá Agarran el mono Sino Y a la casa Realmente esta debe ser la cuarta Yo toco con distintos grupos De chicos vamos preparando la idea De preparar una buena orquesta De Sicus Acá en En esta zona Porque ya está Desde hace mucho tiempo Como ya es una historia Parte del Del gesto cultural En los miércoles Semana Santa En este pueblo Miércoles dentro de la Semana Santa Después de Tres días de peregrinaje Por esa montaña Bajan al paverlo O al pueblo Casi por cinco o seis horas De marcha Cinco mil Sikuris Cinco mil personas Tocando este instrumento Cinco mil Es una de las fiestas Más importantes Del sonido De la De la raíz De la música De los pueblos indígenas De las cinco mil Y por esta cosa Del federalismo Están 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 Exacerbados En estos momentos El federalismo Ponemos todos Dos pesitos Cinco Para que Los canales Y apoyamos la ley De la nueva ley Apoyamos nosotros Pero falta mucho Para que realmente Revientan esto Para que La gente Tome conciencia ¿Por qué? Ese miércoles De la Semana Santa A las cinco de la mañana A las seis de la mañana Me ponen En el noticiero Del canal Federal De Argentina Pensando De que van a hablar Que En la Estilcal En la que vemos Aguaca Uno de los gestos Más profundo De la identidad De los pueblos milenarios Con la música Uno cree No, no, no Pero nosotros Se lo juro Señora A las seis de la mañana Cuando ellos Salen a donde El diario Sabemos exactamente Si el semáforo De Córdoba Y el puerredón Funciona Entonces no me mientan Con el federalismo ¿Sabes? Nosotros somos Marginados Somos marginados Somos agradecidos Encima Cuando mandan Rompas usadas Y zapatillas usadas A estos niños Somos súper agradecidos Pero lo que nosotros Estamos haciendo Desde la música Es buscar igualdad De posibilidad Para que estos changos Mañana tengan La misma igualdad De posibilidad De ese niñito De aquella muchachita No irán a la universidad Porque No se puede Hoy ¿Quién va a pagar Una pensión De mil pesos Para que estudien A estos chicos Humanas? Bueno, pero Usted lo ha dicho Vamos a apoyar Como senadora De la nación La antropología No pueden estudiar En su impacha Y su oro Hermano ¿Quién es que está de aquí? Climatología ¿Dónde van a estudiar? No Dice No Porque usted no viene A los cursos ¿Y a dónde el curso? En Alvear Y Callao No puede haber una tía Que está renga Desde hace seis meses En Maimará Voy a ir a Alvear Y Callao Mi amigo Querido del alma Che Maxi Ábalos Once años Diareno de Ticara Ya le dije acá Al dueño en casa Cuando se rompe una silla Que nos dé la pata Esa de la silla No sé si la tiene Pero ya la vamos a llevar Le voy a agarrar El peruquero Que le corta el pelo A él Le rompé la cabeza ¿Cómo me lo va a cortar así? Me queda de hiela Qué lindo Qué lindo Onda Flogger, ¿no? Sí, ¿no? Sí Vamos allá, no sé Para allá en Ábalo Trece años Primer año Del secundario Con notas excelentes Porque si no No viene acá Me gusta más el fútbol Pero bueno Estaba desesperado Ponía plata Este Ponía plata Este Apostando de Corea Y España Iba a ser la final Brian Brian El día que vino Yo le puse Brian No, me dice Está mal escrito ¿Cómo está mal escrito? Si yo fui hasta segundo grado ¿Cómo está mal escrito? Déjame Se escribió Fui a segundo grado No, me dice Brian ¿Por qué no te llamas Brian? Realmente un gusto poder Desarrollar más que nada Este Unimbre social Estos chicos No van a ser carne de cañón De los pícaros estos Que inventaron los pibes chorros Estos son pibes creativos Músicos Y sentidores de las cosas De su pueblo No van a ser pibes chorros Van a ser masacrados Por una zapatilla Por una campera O un teléfono Cualquier parte del suburbano No van a ser No Seguro que no Para ponerle Para que ellos sepan De que Haciendo las cosas Desde el corazón Se puede Este país Llevar adelante Así que Estamos muy contentos De eso De esa urdimbre social Que estamos tejiendo Con los Tolaba Con los Ábalos Con cuántos chicos Ahora vendrán Esperemos de que mañana Sea Representantes De la música De los Andes Como hay Como hay Veinte músicos Esticales del mundo De Uña Ramos Que es de Humahuaca Hasta Rodolfo Ruiz Que es de Esticales Un excelente músico Porque a veces La sociedad está preparada Como que lo único Que funciona Viste mi hijo El doctor ¿No? Abogado Lo dije Está bien Pero eso no quita De que hay buenos Carpinteros En la sociedad Hay buenos Picapedreros Buenas enfermeras Buenos poetas Buenos músicos No es todo Si nosotros Nos reconocemos Cada uno En el puesto de lucha En su oficio Esta sociedad Va a ser más Equilibrada Gracias por ver el video Gracias por ver el video